¿Has oído hablar de los agujeros de gusano? Un agujero de gusano también se llama puente Einstein-Rusen y es una estructura que permite unir puntos muy alejados en el espacio-tiempo y esto se basa en las ecuaciones de Einstein. Para explicarlo de forma sencilla, imagina una hoja de papel. Dibuja un punto en un extremo y otro punto en otro extremo y tú tienes que ir de un punto a otro. Pues la teoría es que doblas la hoja de papel y tú puedes ir a los dos puntos que has dibujado por un atajo. ¿Por qué se llaman agujeros de gusano? Pues se basa en que un gusano, imagínate también ahora una manzana y un gusano cuando quiere ir de un extremo a otro de la manzana lo que hace es agujerear la manzana y la atraviesa y llega antes. ¿Y qué ocurre? Que estamos hablando de muchas dimensiones. Para nosotros es inimaginable. ¿Se han descubierto los agujeros de gusano? No. Son teorías y necesitan más dimensiones. Nosotros nos movemos en un mundo de tres dimensiones. Según Einstein, la cuarta dimensión es el tiempo. Pero es que además hay otras teorías en la física donde existen muchas más dimensiones. Entonces los agujeros de gusano servirían para ir a un lugar muy alejado en el universo incluso para viajar en el tiempo y además para viajar a otros universos. Si te ha gustado el vídeo puedes dar un like hacer cualquier comentario o pregunta y suscribirte al canal. Gracias. Gracias.